Estas tres o cuatro semanas a ver películas, antes estaban de dos películas, podía quedarte uno la permanencia voluntaria. Entonces, el cine te hace soñar, vi muchas producciones mundiales, siempre me la pasaba en el cine, era mi entretenimiento. Y yo creo que de ahí llegó un momento en que dije, quiero yo también estar ahí en la pantalla, ser parte de alguna historia. Yo inicio mi carrera ya a los 25 años, no tan joven, siempre pensé que era algo imposible, artistas, el cine, no pues cuando. Pero a esa edad que me llegó una crisis existencial en mi vida, dije, tienes que hacer en la vida lo que te gusta. Y a partir de esa fecha empecé a buscar grupos de teatro, hice la carrera profesional de actor, y de ahí a la fecha, pues gracias a Dios, no hemos parado. De trabajar hasta el día. Ahora, ¿existe como tal la carrera? ¿En dónde fue donde estudiaste actor? Mira, yo empecé a asociar con diversos grupos en Coyoacán. También había talleres por parte del Seguro Social. Maestro José Carlos Beltrán, Arturo Paulet. Posteriormente, llevo con Antonio González Caballero, un dramaturgo importante, de Silago Guanajuato justamente. Y ellos me sugieren hacer la carrera en edad profesional. En ese instante vi una convocatoria ahí en el famoso Instituto Andrés Soler. Hago un examen, lo apruebo, son tres años de carrera, un año de servicio oficial, y de ahí a la fecha, pues no hemos parado. Pero me he seguido preparando. Tomé diversos talleres en Aria, Casa Azul, una escuela de menú y barrio también. De ahí, muy buenas series, nuevos trabajos de cine. Y he tomado también talleres con otros maestros, como Renzo Gómez Cruz, Roberto Sosa, Vanessa Pabllo, como dice. Pero en la actualidad siempre tiene que estar activo, preparándose. Y en toda la rama, a decir, por ajustes, cambios, no se actúa como se actuaba anteriormente. Siempre hay ajustes nuevos a la época y a mí me gusta. Bueno, pues, en la primera vez que tiene la oportunidad de participar, ya en un proyecto cinematográfico. En mis inicios, en Xavier Estúcho y Urugusto, entonces una vez por ahí me acerqué. Estaban filmando Bajo el Brigo del Cometa, una película. El primer fotogónico de Diego Luna y Ana Clave de Talancón. Y me acerqué, en esa vez participé como figurante realmente, pero para mí fue asombroso ver una producción, los estudios, los grandes foros de estudios churubuscos. Era una coproducción, Francia, España, México. Estaba Carmen Maura, una actriz talentosa de España, actores franceses. Entonces, acercarme a ese mundo y platicar con el director, te invito a inmiscuirme y entrar bien en el cine. Fue el primer acercamiento que yo tuve. Recuerdo mucho esa película del Cometa. Después vino otra que fue Los Hijos del Viento. Este actúo, este actor Bud Spencer, italiano, de los famosos arancos trinistas. Tal vez recuerden películas de... Este dúo dinámico que hacía mucho cine familiar. Entonces, para mí era un orgullo que mi héroe de niño estaba participando en una película con él. Y es donde me empecé a acercar. Posteriormente, por consejo de algunos maestros, hice más teatro. Gracias a Dios llevamos 50 horas de teatro. Este año regresamos al teatro. Ya en México. Creo que el teatro te da las tablas, en general, para ser un buen actor. Y siempre hay que estar vigente. Ahora que mencionas 50 horas de teatro, la carrera de Moisés Cárdez es extraordinaria. O sea, no alcanza a dimensionar cuántas películas se pueden hacer. O sea, tienes un casi, podríamos decir que es casi un récord, ¿no? El número de series en las que has participado y el número de largometrajes en las que has participado. ¿Cómo van esos números? Bueno, por ejemplo, en teatro, ya comenté que hoy, ya llevamos 50, vamos a correr 51 este año. Y en cortometrajes, short film, que en México había 119 festivales de cortos, hemos participado en más de 105 cortometrajes. El cortometraje te permite trabajar con jóvenes de las mejores escuelas de cine en México, como el Centro de Capacitación Cinematográfica, como el COE y otras escuelas más. Y son trabajos muy bien realizados que se presentan en festivales y diversos parques, donde hemos trabajado más de 105 cortometrajes. Y de ahí trabajé en televisión, porque gracias a Argos, el talento me empezaron a invitar en las primeras series que hacía Argos. Allá por el 2003, estaba La Ronda de Corazones, Gitanas, Los Cateados, trabajaron varias producciones ahí. Y así llevamos más de 100, 110 series de televisión. Con todas las televisoras he trabajado desde el país. Y en lo que es cine, os he estado haciendo cuenta, ya tenemos 89 películas como actor. Y lo que venga, estamos todavía, creo que a buena edad de seguir trabajando. En el cine y en el teatro, en la actuación no hay límite de edad. Estaba viendo a Orcao, una entrevista de Michael Caine, uno de los grandes actores ingleses, que ya está en una edad muy alta y no se ha interesado la comunidad. Un gran actor. Excelente, excelente. ¿Toda esta experiencia te ha llevado a estar donde estás? ¿Te sientes que estás ahorita en el punto más importante de tu carrera? Bueno, siento que siempre he dicho que lo mejor está por venir. Cuando me dicen, ¿cuál es el mejor proyecto? Pues yo creo que en el que estoy ahorita y en el que viene. Pero para mí todos son importantes. Y siempre, cuando uno le apasiona algo, uno quiere más. Sí siento que estoy en un muy buen momento. Justamente acabo de trabajar en un portagónico, Monterrey, de una película de un escritor del sindicato de Monterrey. El señor José Garza. Le agradezco la invitación. Entonces creo que es un buen momento porque ya me están invitando a ser portagónicos. Y yo siempre, aunque sea, no hay papel pequeño, cuando amas lo que haces, me siento honrado de dar lo mejor de mí. De lo mejor que se hace, que es interpretar personajes de misión. ¿Cómo ha sido esta transformación del cine tradicional, el cine que todavía se hacía celuloide hace unas cuantas décadas, a lo que es ahora el cine digital, que está llenando muchas salas de cine, que está trayendo mucho material a través de las plataformas y de las redes sociales? ¿Cómo es ese cambio para ti como tú? Bueno, yo siempre he dicho que yo presto mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mis emociones, para crear personajes o ser parte de las historias de los excelentes guionistas o directores o productores. Y me gusta ajustarme a los cambios. Creo que es necesario para permanecer. Como dicen, lo fácil no es llegar sin permanecer, ¿no? Y estar en las fuentes de trabajo. Siempre decimos, no, pues antes era mejor. Pero creo que siempre va a haber cambio. Me pasó en Roma que tuve ahí una participación. A mucha gente a lo mejor no le gustó Roma, pero es la vieja escuela de cine. El cine a lo bello, a lo hermoso. De hecho, creo que esta película va a ser valorada con los años. Porque trae una excelente fotografía, una excelente dirección. No por algo ganó los Óscares, los reconocimientos a nivel mundial. A mí me gusta el cine a la antigua. El cine a la antigua era un cine lento, bien fotografiado, con excelentes actores. Ahora todo es diferente, es más rápido. Ahora trabajamos mucho con la computadora, con el green screen. Ahora es muy rápido. Si no es muy rápido la acción, los jóvenes no disfrutan de un cine lento. A mí me gusta mucho el cine de arte, pero veo todo tipo de cine. Y también hago de todo. O sea, tanto videojones, como cine de arte, como cine comercial. Porque veo que va cambiando todo. Ahora todo está volcado a las redes sociales. Creo que fue pionero justamente el señor Cuarón, cuando lo criticaron de que presenta Roma en plataforma y no en cine. Pero él hizo la apertura y ahora está inundado. Bueno, es plataforma no solo de cine, sino de mucho contenido. Entonces hay que, yo creo, saber ajustarse y adaptarse a los cambios. Entonces es muy importante. Hablando en tu faceta como actor, antes de abordar el resto de tu talentosa trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido el reto más grande al que te has enfrentado como actor? ¿En algún papel de los que has tenido que interpretar? Este, ha habido varios. A mí me gustan los retos. Sobre todo, siempre he dicho que las únicas personas que me conocen son mis amigos. Y Moisés Cárdenas lo ven en la pantalla. Pero cuando yo los invito a ver una obra de teatro, una película, no van a ver a Moisés Cárdenas. Van a ver al personaje. Y es algo muy importante que creo que aquí se cumple con la palabra de arte dramático. Muchas veces decimos, me vas a ir a ver a mí, aquí hay que romper el ego. No me vas a ver a mí. Vas a ver a un personaje. Porque hay un trabajo de creación de personaje, que no soy yo, según la homérica del texto. Y en base a eso, algunos amigos, por ejemplo, he interpretado de todo. Homosexuales, sacerdotes, muchas cosas que no soy yo. Pero mi trabajo es prestar mi cuerpo al personaje. Entonces, creo que es lo que se me hace interesante. Y en cuanto a este reto, por ejemplo, me pasó en el Foro Césped, que llegamos haciendo representaciones de una obra que se llama La Oscura de la Iglesia, donde interpretaba un personaje entre 60 y 70 años, un deserdote. Nos apadrinó Alejandro Vichy, el papá de los Vichy. Me sentí honrado de que por desempeño quisieran que abriera la obra, porque habíamos tres actores en el papel. Dos de ellos eran mucho más grandes que yo, pero por buen desempeño quisieron que yo abriera la temporada. Y era un reto porque cuando empecé a investigar el personaje, trataba un tema muy fuerte, la pedofilia. Tienes que empezar a alimentar para reducir el personaje. Era difícil. Era difícil porque la gente que iba a ver esta obra salía muy impactada. Es algo que se tiene que contar. Como se cuentan muchas cosas en el cine. Y fue un papel muy difícil para mí, porque entre más investigué, me sorprendió ver que en la realidad existe. Y soltar esa energía de algo que no eres tú, y que sea creíble en teatro, para mí fue difícil. Pero me gustan los retos. Me gusta hacer las cosas que no soy yo. Creo que entre más difícil es el personaje, para mí estoy dispuesto a hacerlo. Justamente otro reto fue que me habló hace poco Valdez Pinto Jr. que ahora ya está produciendo, acaba de hacer una película que se llama La secta. Con mucho dinero, muy fuerte, con el productor de Estados Unidos. Y me dijo, oye Gárdenas, te necesito. Donde vas a hacer una escena y vas a tener que empezar un hombre. Vamos en una locación impresionante, donde adentro de una casa hay un carrusel, hay una alberca. Es algo como simbólico, de que se tiene amarrada a un hombre, y está una chica y cambia, y de repente después de la chica salvo yo. Algo con un simbolismo. Pero son retos, ¿no? O sea, son retos. Yo creo que son cosas difíciles que... Me acuerdo que en la escena estaba la novia del actor, muy galán el actor, y como cuidándolo. Pero uno es artista, o sea, no pasa nada. Yo creo que son retos que a veces uno dice, pues lo tengo que hacer. Ya después él me mostró algunas cosas de esa producción que fue muy fuerte, que todavía no sale al aire. Y dije, bueno, hasta bien es trabajo artístico. Muchos directores a lo largo de tu carrera, ¿directores difíciles te han tocado? Sí, sí. Justamente hay algo que yo digo, ahora lo voy a comentar. Una cosa es dirección de escena, cine técnico, y otra cosa es dirección de actores. Recientemente estuve en televisión en la serie del Último Rey, una serie de televisión, y nos pusieron un coach para que inclusive pudiéramos hablar, de acuerdo a la era de los setentas. A nivel profesional, no te piden eso porque tú ya estudiaste la carrera, o sea, tú vas a llegar a interpretar, no te va a ser el director como actuar, o sea, si te contratan es porque tú vas a proponer ya el personaje. Pero creo que sí es importante que algunas producciones o algunos directores sepan dirigir a actores. En lo personal, el haber trabajado con actores de renombre, como por ejemplo Javier Batrón Fox, Jorge Fox, que recientemente falleció, Carlos Cuadón, Carrera, creo que entre más grandes son los nombres, son sencillos, son amables, son cariñosos, por eso son artistas, y creo que por eso tiene el lugar que tiene. Y justamente en una participación que tuve en Jiuco Adópez, donde Gael García era el director, me sorprendió su acercamiento, su interés, él me hablaba sobre la magia del cine, que él creía en la magia del cine, porque vio que se daba, un personaje que estaba haciendo, ahí en Jiuco Adópez Interpreto, es un vagabundo, y le sorprendí a él, que me siguió un perro toda la película, parecía actor, y que la gente me quería llevar dinero y comida, pensando que yo era realmente, y dice, no, pues es que es la magia, la creaste, y eso me da gusto, porque la cámara no la conoce mañana, la cámara, justamente, atrapó esa energía. Pero sí, me siento honrado de, de todos aprendes, de todos aprendes, con los directores, y yo también tengo, un principio, desde que inicie la carrera, cuando iba con algunos maestros, yo decía, yo quiero ser un buen actor, y le decía, grítenme, dígame, me interesa la madre, pero hágame buen actor, porque, luego hay algunos que, ay, me gritó, me dijo, pero no es tomar lo personal, es personal, o sea, es que el trabajo salga bien, siempre la estrella, creo que es el productor, ya sea la obra, el teatro, o sea la película, eso es lo más importante. Gracias.